viviendo bajo las promesas de dios es lo mejor que podemos hacer hoy es viernes y yo espero que pasemos un fin de semana súper bendecidos donde quiera que estén gracias por seguirnos gracias por darle like gracias por compartirlo nosotros somos en el lugar santísimo y estamos ubicados en bogotá colombia y allí los esperamos también los domingos a las 10 30 de la mañana en nuestro servicio general dios de promesas dios que cumple de dios sí y amén recordamos como bala quería que bala maldijera al pueblo de israel y mire lo que dice la palabra del señor en números capítulo 23 versículo 19 dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice se me ha ordenado bendecir y eso es lo que dios quiere yo no puedo hacer otra cosa dios prometió bendecirnos y nos bendecirá por encima de cualquier persona o circunstancia o situación su promesa es bendecirnos siempre así que no tengas temor y cree que la bendición de dios está sobre ti sobre toda tu familia y sobre el pueblo de dios porque él lo ha dicho promesa que aunque el enemigo se quiera levantar contra ti está vencido por la sangre de cristo ya jesús lo venció en la cruz del calvario así que nadie te puede maldecir cree solamente las bendiciones del cielo y las promesas de dios para que podamos continuar yo te invito a donde estés para que oremos por todo lo que dios ha dicho y ha prometido a cada uno de nosotros y créelo todavía hay tiempo de recibir las promesas de dios señor te doy gracias por cada familia por cada persona que me está viendo señor tu palabra declara que nadie nos puede maldecir y bajo esa promesa tuya de bendición nos paramos hoy firmes contra esas hechanzas del enemigo y cancelamos toda palabra de maldición en contra de tu vida de tu familia que hayan declarado ahora mismo declaro sin poder toda palabra mentirosa te doy a lengua que se ha levantado en contra tuya la condeno y ninguna arma forjada prevalecerá contra ti ni contra tu casa porque está en la herencia de los siervos del señor así que yo te bendigo este día junto con tu familia y todo lo que dios te ha dado bajo sus promesas bajo su sí y su amén un feliz fin de semana un abrazo grandote donde quiera que estés que estés no 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 Gracias.